Ah, ¿de una silla? Sí, yo también te vuelvo a soñar que me quedaba sin saldo, tía. Una pesadilla. Yo gritando con una loca a la cama. ¡No tengo saldo! ¡No tengo saldo! ¡No te envuelta! Sí, me hice hace años que soy de contrato, nena. Y estoy en casa, depilándome viva. ¡Piro! Sí, sí, yo lo tengo a mi lado. Ah, no nos separamos nunca. Así que es súper fuerte lo que nos pasa, tía. ¡Pero! ¡Emos iguales, tía! ¡Es como yo, pero en tiro, tía! Ah, y es pollón. Espera, nena, con él me siento en mi centro. Por dentro. Por dentro. Y veo un asiento. Y me siento, claro. Y al momento, siento que él también está ahí dentro. Un vestido de sargento, haciéndome cosas con un pimiento. Pero que sí, tía, ¿cómo te cuento? Pero que no te miento. Y mira, bueno, que todo es por dentro, nena. ¡Paco! Bueno, nena, no les digo ni les. Te dejo que me está sonando el pelo Paco, tía. Que sí, venga, tíao. ¿Cómo que Paco? ¡Pero! ¡Pica! ¡Peta! Mira. ¡Tati! ¡Hola, tati, tía, tesoro, talenta! ¿Por qué me has llamado? ¿A ver cómo que quieres que te tica? No te oí. Me tiraron tanto, se me quedaban los horas allá atrás. No te oí, nena. Bueno, bueno, ¿qué tal ayer? ¿Te lo hiciste? Bueno, qué fuerte con ese. ¿Te lo dije o no te lo dije? Vamos, que sí, era pollón. En cuanto y que le di, le calé. ¿Y cómo de pollón? ¡Cuello de pavo! ¡Fuerta! ¡Qué suelta! ¡Qué puta! No, no, nena. No, no, nena. Aquí no, aquí no. Aquí no sé qué es el pelo. Aquí me suena su bola, nena. Sí, sí, ya que lo tengo a mi lado. Me tiene muerta. ¡Canta! ¿Está dormido ahora? ¿Sí? ¿Ya me ha venido eso, tía? ¡Qué fuerte! ¿Lo va un poquito rápido? No sé si me guata ya, ¿eh? Mira, tú no te rayes. Ahora es normal que te hagan las preguntas que se hacen siempre, no al principio. ¿Quién será? ¿Qué estaré haciendo? ¿Será pollón? ¿Será posible? ¡Pero! ¿Y dónde estás ahora? ¡Su casa! ¡Qué fuerte! ¡Qué buena la pasa! ¡Próbale algo, porfa! ¡Para la nuestra, tía! ¡Es un duplex! Porque digo duplex, un triple. ¡Pero, es de kleenex! ¡Y un klek, klek, klek! ¡Pero, tesoro! ¿Dónde es la fiesta esta noche? ¿O qué barrio más? ¡Hijo, no! Bueno, mándame un SMS, SMS de esos, ¿vale? Que sí, que al final amamos los dos, no seas pesada. ¡No te vas! ¡Oye! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale esto? Sí, tía, te voy a ir a la ducha Gracias, tesoro Usted está aquí, tía ¿Qué pasa? Son cortas Ya sé que son cortas Eso lo dije, que se ve el truco ¿Os parecen pequeñas? Pequeñas ¡Os tomas ojos! ¿Qué es el coño? ¡Gracias!